Buenos días, señores miembros de la prensa. Voy a rendir un informe de lo que representa la segunda visita carcelaria en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmazola en la presente gestión. De un número de 338 audiencias de salidas alternativas, entendemos que se desprenden un número de 293 audiencias y resoluciones de aceptación de procedimientos abreviados que a su vez se ven reflejadas en un número de 293 sentencias que se hubiesen emitido en este Centro de Rehabilitación. Además de aquellos, se llegan a emitir un número de 141 mandamientos de libertad. Por el otro lado, tenemos un número de 45 salidas alternativas que fueron debidamente resueltas mediante la emisión de una resolución debidamente fundamentada por parte de las autoridades en materia penal. Además de ello, tenemos como resultado 238 consultas que se realizaron a los jueces de ejecución penal, de las cuales se llegan a emitir mandamientos de condena en un número de 42 y en un número de 7 de libertad condicional por parte de los jueces de ejecución penal. Los mandamientos de libertad emitidos en su totalidad, entendemos que son 49 que fuesen, repito, emitidos por parte de los jueces de ejecución penal y supervisión. Entendemos de que en términos porcentuales tenemos un 87% de procedimientos abreviados, un 7% de sanciones alternativas, un 4% de suspensión condicional de la pena y un 1% que corresponden a salidas alternativas de conciliación. En servicios judiciales entendemos de que se emitió en una etapa desde el 5 de julio del 2023 que corresponde a la socialización, llegando a emitirse 109 registros de antecedentes penales judiciales en un número de 74 certificados de violencia. Además de ello se tiene 217 rehab ya en lo que significó la etapa de la visita carcelaria por parte de los señores jueces y 161 certificados de violencia. Viendo un poco lo que representa el tema de género de las personas que estaban recluidas que fueron objeto de las resoluciones antes mencionadas, podemos defragmentar que el 93% corresponden al sexo masculino y el 7% corresponden al sexo femenino. Además de ello, viendo ya el estrato socioeconómico entendemos de que el 66% corresponden a una clase baja, un 33% a una clase media y un 1% a una clase alta. En cuanto al nivel de educación entendemos que el 48% habían cruzado la secundaria, tenemos un 35% que habrían cruzado la primaria, un 14% que serían bachiller. Además de ello tenemos personas que tienen el grado de técnico que es un 14% y tenemos un 1% que tienen el nivel formativo de licenciatura. En cuanto a la identificación étnica tenemos que el 99% corresponden a mestizos y el 1% que corresponden a Nación, Ayorea, Guarayo, Guaraní. En cuanto a la desfragmentación sobre personas que corresponden a este grupo de vulnerabilidad entendemos de que el 94% eran personas que no eran vulnerables y el 6% personas que son de este grupo de vulnerables como son los adultos mayores, los enfermos terminales, mujeres, entre otros. Yo quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi felicitación a todas y a todos esos jueces que han demostrado un activismo en defensa de los derechos humanos y sobre todo de lo que son los derechos fundamentales a impartir una justicia sin ningún tipo de dilaciones, en este caso en materia penal. Gracias por ver el video.